Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. Un piloto aprendiz aterrizó de manera forzosa su avioneta esta mañana en un área de mangle del barrio Playita en Salinas. Él y su instructor salieron ilesos. De otro lado, Puerto Rico tenía 6.8% de positividad en pruebas de coronavirus al 15 de julio según salud. La OMS recomienda tomar acción cuando se alcanza el 5% de positividad. Y en Peñuelas se están reportando dos casos nuevos de coronavirus a diario. El municipio no descarta que haya un brote. El manatí tú que se recupera satisfactoriamente en el Centro de Conservación de Manatíes luego de ser impactado por un jet ski en la costa de Salinas. Además, un hijo atacó a su padre con un machete en el barrio Indios de Guayanilla y se quemó el negocio Willy Sportbar en Yaujo. Visita VocesDelSurpr.com para más noticias. Gracias. 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 Gracias.